Dios le bendiga hermanos, bienvenidos a otro estudio más de la Palabra de Dios Le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permite en esta noche poder estudiar su Palabra Así que vamos a orar para que el estudio de la Palabra de Dios sea de edificación y que el Espíritu Santo sea el guía Así que vamos a orar Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, gracias te damos porque nos permites en esta noche poder estudiar tu Palabra Bendice a las personas que van a escuchar este tema, que sea de edificación y podamos aprender todos para glorificar así tu nombre Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, Amén Bien hermanos, vamos a hacer un estudio conciso y preciso de la importancia que tiene saber estudiar la Biblia y saberla citar Como siempre lo hemos dicho, el hecho de que alguien cite las Escrituras no es evidencia que me esté diciendo la verdad Recordemos de que Satanás cita las Escrituras pero las cita a hilada de su contexto y las tergiversa Vamos a ver en este estudio la importancia de saber aplicar las citas y saberlas citar cuando conviene en su contexto original Vamos a ver hermanos, el otro principio, la importancia también de a la hora de estudiar un texto bíblico Comparar versiones de Biblia, cual es la mejor traducción y después irse a un interlineal griego y hebreo A un léxico griego y hebreo Y ese método lo vamos a hacer en esta noche para que se den cuenta la importancia vital de usar este principio De citar la Biblia en su contexto y al mismo tiempo comparar otras versiones de Biblia para ver como esa versión traduce el texto Y así no poder darle una mala interpretación En este caso vamos a usar esa metodología Pero antes les voy a demostrar a través de un video lo peligroso que es de citar la Biblia fuera de contexto Y al mismo tiempo tergiversarla Este video que vamos a ver es de un pastor protestante que es un experto en torcer la Biblia y manipularla En este video que vamos a ver este pastor cita Romanos 10.4 Para asegurar de que la ley de Dios quedó abolida en la cruz Y que los cristianos no debemos de guardar el sábado Porque es parte de las leyes rituales de Dios Dice este pastor en este video Pero lo interesante es de que es un experto en manipular la Biblia y la cita de contexto Este pastor tiene muchísimos videos en internet Y en la mayoría de videos el tuerce las escrituras Y en esta noche vamos a desmantelar y vamos a ponerlo en evidencia Como el tuerce las escrituras y las saca de contexto Vamos a ver el video Ya hoy no hace falta guardar el sábado como día de reposo Pues este simplemente era un hecho profético acerca de Cristo Quien es ahora nuestro reposo Quien cree en el ya ha entrado en el reposo de Dios Pablo dijo que el fin de la ley es Cristo Y que esos ritos como el sábado y otros Eran sombra de lo que habría de venir Si ustedes notaron el video claramente el pastor Dice de que Romanos 10.4 sostiene que la ley quedó abolida Y el menciona que el sábado es una ley ritual Aquí vemos que este pastor está citando el texto fuera de contexto Romano 10.4 Vamos a hacer un estudio de Romano 10.4 Conciso y preciso Y vamos a usar la metodología de usar Comparar Biblias Y irlos a un léxico griego y hebreo Vámonos a Romanos 10.4 Noten como dice Romanos 10.4 Que es la cita que este pastor citó Fuera de contexto Dice así Porque el fin de la ley es Cristo Para justicia a todo aquel que cree A simple vista Una lectura superficial Como lo hizo este pastor De citar este versículo fuera de contexto Da a entender que Pablo está diciendo Que la ley caducó con la venida de Cristo Porque aquí dice El fin de la ley es Cristo Para justicia a todo aquel que cree Y en efecto De esta manera La citó este pastor Y la malinterpretó Y al mismo tiempo Dijo en esta presentación De que el sábado es una ley ritual Es parte de las leyes rituales Al mismo tiempo Que este pastor citó Este versículo fuera de contexto Demostró una gran ignorancia abismal Lo decimos con respeto No estamos hablando en contra de la persona Y no que estamos hablando De las falsas enseñanzas Y de la manera que este pastor Manipula el texto bíblico Y lo saca de contexto Es bien importante aclarar esto Ahora Vamos a ver De que La interpretación Que este pastor le dio A Romanos 10.4 No es la correcta Sacó de contexto El versículo Y lo tergiversó Ahora Vamos a usar El principio Comparar Biblias E irnos después A un léxico griego Es bien interesante Hermano Lo siguiente Vamos a irnos Al léxico griego Aquí tengo yo El léxico griego Y hebreo Especialmente El huéscor y hor Me gusta usar ese léxico Hay muchos léxicos Que uso Pero me gusta ese Es interesante Que el léxico griego Busque la palabra Telos La palabra fin Que se usa allí En Romanos 10.4 Pablo dice El fin de la ley es Cristo Esa palabra fin La busque En el léxico griego Y es interesante Y si ustedes tienen duda Váyanse también A un diccionario Strong El diccionario Strong Busca en la palabra fin Y es interesante Que la palabra fin En el idioma griego Es telos El telos En el griego Tiene una gama De significados La reina Valera De 1960 Lo traduce como fin Pero es una mala traducción Que se presta confusión Telos En otras versiones de Biblia Se traduce mejor Y está más apegado al griego Y vamos a ver Otras versiones de Biblia Para demostrarles Que la palabra fin Debe de interpretarse Como propósito Meta Finalidad Objetivo O como finalización Como algo Que apunta a una meta Y nunca como caducidad Vamos a leer Otras versiones de Biblia Para demostrarlo Y que Estas versiones de Biblia Prestan la mayor fuerza Del texto Que la reina Valera 60 Se presta confusión Y voy a leerles Varias versiones de Biblia Como traduce En Romanos 10.4 El telos Biblia textual Romanos 10.4 Noten como dice Porque el propósito De la ley Es Cristo Noten que aquí no dice Fin Sino que dice propósito Es la misma palabra En griego Telos El propósito De la ley Es Cristo Para justicia A todo aquel Que cree Vamos a leer Otra Biblia Biblia de Castillán Del 2003 Son Biblias extrañas Yo las he conseguido Pero están más Apegadas al griego Biblia de Castillán Romanos 10.4 Noten como dice Porque la finalidad De la ley Es Cristo Para justificar A todo aquel Que cree Vamos a leer ahora Biblia O el código textual Hebraico Es una Biblia Pero se le conoce Como código textual Hebraico Código textual real Hebraico Noten como traduce Romano 10.4 Porque el propósito De la ley Divina Es llevarnos Al Mesías O sea Jesús El Mesías Para justicia De todo aquel Que cree Obedientemente O sea que Lo que está diciendo Pablo El propósito De la ley Divina No es Justificarnos Sino Sino de llevarnos Todo aquel Que en el cree Pero de una Forma Obediente Dice el código Textual Hebraico Noten esta otra Biblia Biblia de Serafín De Auxejo De 1975 Noten como traduce Romano 10.4 Porque la finalidad De la ley Es Cristo Para justificar A todo aquel Que cree Aquí no dice fin Sino que dice Finalidad Estoy citando La Biblia De Serafín Auxejo Ahora vamos A citar Otra Biblia Biblia textual Noten como dice O como traduce Romano 10.4 Dice Porque el propósito De la ley Es Cristo Para justicia A todo aquel Que cree Biblia textual Hebraico Y ustedes pueden Irse a un código Textual A un Interlineal griego Como por ejemplo Aquí tengo El El Huescor Yjo Aquí dice Telo Telos Finalización Lo traduce El diccionario Huescor Yjo Que es un Interlineal griego Y hebreo Dice Que el Telo Debe traducirse Como finalización Pero En que sentido Como una Meta O como un Propósito Ahora Que quiere decir Pablo Romano 10.4 Será así como lo interpretan Los protestantes Y católicos Digo esto porque También católicos Usan la misma Metodología Que usan los protestantes Lógico que la madre Y las hijas Tienen que usar Los mismos argumentos Y la misma cita ¿Cuál es el objetivo De Pablo De decir Estas palabras Porque el fin De la ley Es Cristo O el propósito O la finalidad De la ley Es Cristo ¿Cuál es el significado? ¿Por qué Pablo Dice eso? Sencillo El apóstol Pablo Está presentando La función Original De la ley No como los judíos O los judaizantes La presentaban Los judaizantes Estaban enseñando Los falsos maestros Estaban usando La ley Como medio De justificación Propia Y de salvación Esa no es La función Legítima De la ley La ley No tiene Poder para salvar La ley No tiene poder Suficiente Para justificar Esa no es La esfera Legítima De la ley La función Legítima De la ley Es señalar El pecado Y condenarlos Esa es la función De la ley La ley Condena La ley Maldice La ley Señala El pecado No porque La ley Sea mala La ley Es buena El malo Es el Tragresor Y Pablo Está diciendo Que la función De la ley O la finalidad De la ley Es conducirnos A Cristo Como Una meta Para que seamos Justificados Por él Eso significa En el griego El telos La finalización El propósito El objetivo La meta De la ley Es conducirnos A Cristo No para Ser caducada Sino que Para que Para que sean Justificados Por él Lo que está diciendo Pablo En otras palabras Que la función Primordial De la ley Es señalarnos El pecado Y después Conducirnos A Cristo No es No es Al revés Como los judíos Y los judaizantes La habían sacado De su contexto Original La ley Y esto es lo que No entienden Los protestantes Y católicos Por eso es que son Expertos En manipular La Biblia Y sacarla De contexto Y voy a demostrarle Bíblicamente Juan Usa dos palabras Griegas A simple vista En el español No se percibe Eso Pero al irse A un interlineal Griego Y hebreo Uno ve Como el texto Está traducido Y como hay Una sintaxis Correcta En el texto O sea Que la sintaxis Es como están Ordenadas Las palabras En el griego Es interesante Que Pablo O mejor dicho Juan Aquí estamos Hablando de Juan Primero es Juan 3 4 Dice Que Pecado sin fracción De la ley Esa palabra Para pecado En el griego Es armatía Que se puede traducir Errar al blanco El pecado Es armatía Errar al blanco Lo que Le llamamos nosotros Ley Pero en realidad Es armatía Errar al blanco Y después dice Juan Pues el pecado Es infracción De la ley Esa palabra Infracción de la ley En el griego Es anomía El término Anomía Es un Es un contrario O sea que lleva La antitesis Porque Nomos es ley En griego Y en hebreo Es tora Pero aquí estamos Hablando de griego Juan está escribiendo En griego La palabra Nomos es ley Pero al ponerle El negativo Anomía Significa No conformidad Con la ley Esa es la palabra Segunda Que Pablo Juan está usando Aquí En primer Juan 3 4 El pecado Es infracción De la ley O sea El pecado Es armatía Y los que quebrantan La ley No están En conformidad Con la ley Eso es pecado Porque la función De la ley Es señalarnos El pecado Y esto lo comprobamos En Romanos 3 20 En el mismo libro De Romanos El apóstol Pablo Está hablando Cuál es la función De la ley Noten como dice Romanos 3 20 Dice Ya que por las obras De la ley Ningún ser humano Será justificado Delante de él Porque por medio De la ley Es el conocimiento Del pecado O sea Que la función De la ley Es señalarnos El pecado No es de justificarnos No es de salvarnos La ley No tiene poder En sí misma Para justificarnos Y salvarnos Eso solamente Le corresponde A Jesús El único Que los puede Justificar A través De su justicia Imputada Como dice Pablo En el mismo libro Romanos 3 23 24 Romanos 3 23 24 Noten como dice Pablo Ya que por las obras De la ley Ningún ser humano Será justificado Delante de él Porque por medio De la ley Es el conocimiento Del pecado O sea que Pablo No está diciendo Que la ley Caducó Con la venida De Cristo Sino que Pablo Está diciendo Cuál es la función Legítima De la ley Y es señalarnos El pecado No de justificarnos O sea que la ley Nos señala el pecado Y nos conduce A Cristo Ese es el objetivo Ese es el propósito Ese es la meta De la ley Llevarnos A Cristo Noten como dice Pablo En Romanos 7 7 Romanos 7 7 El mismo Pablo Se explica con Pablo Yo no puedo usar Una cita Aislada de contexto Cuando el mismo apóstol Tiene otras citas Que contradicen Esa interpretación Que le están dando Estos pastores protestantes A las cartas de Pablo Y así hay muchos versículos Que católicos Y protestantes Manipulan Para hacer decir Algo que el texto No dice Noten como dice Romanos 7 7 Que pues diremos La ley es pecado En ninguna manera Porque ya vimos Que es lo que es pecado Pecado es transgresión De la ley Por lo tanto La ley no puede ser pecado La ley es pecado Dice Pablo En ninguna manera Pero yo no conocí El pecado Sino por la ley Porque tampoco Conocí la codicia Si la ley no dijera No codiciarás San Pablo Está citando Éxodo 20 17 El décimo mandamiento Que habla de la codicia Y está presentando Que por la ley Conoció el pecado Porque la función De la ley Es señalarnos El pecado Y conducirnos A Cristo No para caducar Cuando Pablo Dice en Romanos 14 El fin de la ley Es Cristo No está diciendo La ley caducó En Cristo Sino que está presentando El propósito Y la función De la ley Y es Llevarnos A Jesús Esto lo dice Pablo En Gálatas 3 24 25 Noten que la misma Biblia se explica Sola Gálatas 3 24 25 Dice De manera que la ley Ha sido nuestro Ayo Para llevarnos Para llevarnos A Cristo ¿Cuál es la función De la ley? La ley Ha sido nuestro Ayo Para llevarnos A Cristo Esta palabra Ayo Es como una niñera Que toma al niño Y lo lleva A los brazos De su padre Eso es Ayo Y dice Pablo Pero venida la fe Ya no estamos Bajo Ayo Esta expresión Ha sido también Malinterpretada Por los protestantes Como queriendo decir Bueno Ya Cristo vino Ya la ley No tiene ningún Significado Para el creyente No Pablo está diciendo Que venida la fe Ya no estamos Bajo Ayo ¿Qué significa Bajo Ayo? Ya no estamos Bajo la maldición Y la condenación De la ley Porque ahora Hemos sido libres De esa condenación A través de la sangre De Cristo No como lo interpretan Los protestantes Y católicos Este versículo Hay que tener cuidado Hermano Hay que tener cuidado Yo me quedo impactado Como los protestantes Y católicos Son expertos En torcer la Biblia Les encanta Citar la Biblia Y manipularla Haciendo decir Algo que el texto Jamás Quiso decir Porque la Biblia Se interpreta sola El mismo Pablo Explica Al mismo Pablo ¿Cómo es posible Que Pablo En Romanos 10 4 Este diciendo Que la ley caducó Interpretar Erróneamente El término Fin Pablo no quiere decir eso El mismo libro De Romanos 7.12 Noten como dice Romanos 7.12 ¿Cómo es posible Que algo santo Y bueno Va a caducar Con la venida de Cristo? Esto es erróneo Noten que el mismo libro De Romanos Se explica solo O sea Pablo Explica a Pablo No necesitamos Ir donde un cura Que lo explique Porque ellos son Expertos En manipular La Biblia Ni tampoco Necesitamos Ir donde este Pastor Porque El arma letal Es torcer La Biblia Y mal aplicarla Noten como dice Romanos 7.12 Dice De manera Que la ley A la verdad Es santa Y el mandamiento Santo Justo Y bueno ¿Cómo es posible Que algo bueno Iba a caducar Con la venida de Cristo? Eso es erróneo Inclusive El mismo apóstol Pablo Está diciendo Que él Con la mente Sirve a la ley De Dios Allí mismo En Romanos 7.25 Gracias Doy a Dios Por Jesucristo Señor nuestro Así que Yo mismo Con la mente Sirvo a la ley De Dios Pero con la carne Sirvo a la ley Del pecado Dice Pablo Que él servía Con la mente A la ley De Dios Esa ley Que es santa Justa y buena Esa ley Que él mismo Dice Que le señaló El pecado ¿Cómo es posible Que Pablo En Romanos 10.4 Este diciendo Que la ley Terminó Con Cristo Eso es erróneo El mismo apóstol En el libro Romanos 3.31 Nos dice Que lo que hizo La venida de Cristo No fue caducar Su ley Sino que fue Engrandecerla Y exaltarla Que en el griego Es afirmarla O establecerla Romanos 3.31 Noten como dice El apóstol Pablo Dice Romanos 3.31 Luego pues Por la fe Invalidamos La ley Esa palabra Invalidar Significa Dejar sin eficacia Eso hace La venida de Cristo Eso hace La fe Eso hizo Cristo Con su venida Dejar sin eficacia Su ley Que ignorancia Más rotunda Que ignorancia Más abismal Interpretara A Pablo De esa manera Luego pues Por la fe Invalidamos La ley De ninguna manera Más bien La confirmamos O sea Establecerla La colocamos En su esfera Legítima Porque los judíos Y los judaizantes La habían sacado De su contexto Original Y Pablo Dice La venida De Cristo Estableció La ley Y la confirmó No para ser Justificados Por ella No para ser Salvos Sino porque Esta ley Santa y justa Y buena Nos conduce A Cristo Para que Seamos justificados Por él El diablo Hermanos Está propagando Un falso Evangelio El diablo Quiere Eliminar La ley De la mente De la humanidad Porque el diablo Sabe Que si elimina La ley El ser humano No se va a sentir Pecador Y por lo tanto No sentirá Necesidad De un salvador Y de la gracia De Cristo O sea Que el diablo Es astuto Al predicar Esta clase De evangelio A través De estos personajes Que propagan Estos errores Por todas Las redes sociales Es interesante Estoy analizando Como este pastor Le celebra La grande blasfemia Que dice Como la gente Le dice Y le comenta Amén Gloria a Dios Pero si esta gente Se pusiera a estudiar Viera Observara Que los están Engañando Porque son citas Que han sido Tergiversadas Y sacadas de contexto Y luego El otro error Que dijo el pastor En este versículo Que Romanos 14 Dice que La ley Y el sábado Terminó con la muerte De Cristo Porque el sábado Es ritual Que ignorancia Tan abismal hermano El sábado No es ritual El sábado Es el cuarto Mandamiento De la ley De la ley De Dios Y está en Éxodo 28 al 11 El sábado Está contenido En esa ley Moral Que dice No matarás No adulterarás No fornicarás Y no codiciarás No adorarás Ídolos Etcétera Etcétera El sábado Es el cuarto Mandamiento De la ley De Dios El sábado No es ninguna Ley ritual Porque está Contenido En la misma Ley moral De Dios Que lo que define Lo que define El pecado Esa ley Esa ley Que Dios Escribió Con su dedo Las leyes Ceremoniales Estaban escritos En un libro Tenían que ver Con sacrificios De corderos Ritos Y sacrificios Esa ley Fue la que caducó No ninguno De los diez Mandamientos Este es erróneo Se lo voy a demostrar Que lo que caducó Con la venida De Cristo O lo que se le puso Fin Fueron esos ritos Y sacrificios Que solamente Eran una sombra Y que no podían Quitar los pecados Noten como dice Pablo En Román En Hebreos 10 Hebreos Capítulo 10 Versículo 1 En adelante Dice La ley Teniendo la sombra De los bienes venideros No la imagen misma De las cosas Nunca puede Por los mismos sacrificios Que se ofrecen Continuamente Cada año A ser perfectos A los que se acercan Aquí habla de una ley Que tiene que ver Con sacrificios Que dice que Esta ley Nunca puede Por los mismos sacrificios Que se ofrecen Continuamente Cada año A ser perfectos A los que se acercan De otra manera Cesarían de ofrecer Pues los que Tributan este culto Limpio Una vez No tendrían Ya más Conciencia De pecado Pero estos sacrificios Se está hablando De la ley ceremonial Ley de sacrificio Pero estos sacrificios Cada año Se hacen memoria De los pecados Porque de la sangre De toros Y machos cabrillos No pueden Quitar los pecados Por lo cual Entrando en el mundo Dice Sacrificio Y ofrenda No quisiste Más Me distes Cuerpo El pastor Está tan confundido Que hace Una sola mezcolanza Ni tan siquiera Sabe Cuál es la ley Moral de Dios Y que está en vigencia Y cuál es la ley Que se le puso fin En la cruz del calvario A lo que se le puso fin Es a los ritos De sacrificio No a los diez Mandamientos Esa ley Santa y justa y buena Que nos revela El pecado Es un reflejo Del carácter de Dios Y está vigente Y es eterna Como Dios mismo ¿A dónde dice eso? Acabamos de ver De que dice Pablo Que esos sacrificios Fueron caducados Con la muerte de Cristo No es posible Que eso se refiera A la ley moral de Dios Cuando la Biblia Se refiere A la ley moral de Dios Pablo ya vimos Que habla De que la ley Es santa, justa y buena Nunca la relaciona Con sacrificios De corderos Y machos cabrillos Y noten como dice El salmo Salmo 111 Versículos 7 y 8 Noten como dice Pablo Cuando el salmista Salmo 111 Versículos 7 y 8 Cuando se refiere A la ley moral de Dios Dice lo siguiente Salmo 111 Versículos 7 y 8 Leamos Dice así Las obras de su mano Son verdad y juicio Fieles son todos Sus mandamientos Afirmados eternamente Y para siempre Hechos en verdad Y en rectitud Es imposible Que se refiera A la ley ceremonial Porque la ley ceremonial Caducó con la muerte De Cristo Ahora noten como dice El mismo salmos Salmo 119 142 Dice el salmista Aquí Salmo 19 Inclusive el salmo 19 Es un salmo El salmo más largo De la Biblia 176 versículos Es el capítulo El salmo más grande De la Biblia Y el centro De este salmo Es exaltar La ley De Dios Y noten como dice Salmo 119 Versículos 142 Dice lo siguiente Tu justicia Es justicia eterna Y tu ley Es la verdad Hermanos Es claro Que es muy peligroso Citar la Biblia Fuera de contexto Y terriversarla Como hizo Este pastor Y advertimos A las personas Que escuchan Esta clase de videos Tengamos cuidado Con astucia Como la serpiente Se encasquían En citas En hilación Sacadas de contexto La Biblia Se explica sola Cuando ustedes No entiendan Un versículo Vayan a ver El contexto Y comparen Otras versiones De Biblia Como traduce El texto Y después Váyanse a un Léxico griego Y verán Que eso les ayudará A no hacer Una mala Interpretación Del texto Y verán Que La Biblia Se explica Sola Y al mismo tiempo Hermanos Esto les servirá Para que no crean Todo Lo que ven Y oyen En las redes sociales Y en los púlpitos Protestantes Siempre sean Estudiosos Analíticos No importa Que la persona Sea florida Y sea un Discurso Muy oratorio No importa Eso Tienen que asegurarse Que esa persona O ese maestro Está citando La Biblia En su contexto Original Y que le está dando Una interpretación Correcta De acuerdo Al contexto General De la epístola O de la carta Aquí vemos De que Pablo Se explica A sí mismo Nos ayudó A entender Que quiso decir En Romano 10.4 Y es presentar La función Legítima De la ley Y es Llevarnos A Cristo Para ser Justificados Porque la función De la ley Es que Señalar el pecado Y conducirnos A Cristo Ese es el propósito La meta Y el objetivo Hermanos Dios les bendiga Espero que este estudio Haya sido de bendición Y que Les estimule el cerebro Para ser estudiosos Profundos De las escrituras Y no dejarse guiar Por estos falsos maestros Vamos a orar Señor que estás en el cielo Gracias te damos Por tu palabra Porque es una idea Seguro en este mundo De tinieblas Nos hemos dado cuenta La explicación Y la interpretación Correcta De Romano 10.4 Nos hemos dado cuenta Que los falsos maestros Son expertos En torcer la Biblia Y sacarla de contexto Pero tú Le has dado sabiduría A tu pueblo Para que tu pueblo Conozca a profundidad Tu palabra Y así podamos Desmantelar Estas falsas enseñanzas Que circulan En las redes sociales Y en los púlpitos Protestantes Ayuda a tu pueblo Señor Y a las personas Que van a escuchar Este mensaje Que sea de edificación Para ellos Y que puedan decidirse En favor de la verdad Gracias Señor Por tu palabra Te lo agradecemos En el nombre de Jesús Amén Dios me lo bendiga hermanos Dios me lo bendiga hermanos Amén Dios me lo bendiga hermanos Dios me lo bendiga hermanos Amén Dios me lo bendiga hermanos Dios me lo bendiga hermanos